¡Gracias! Me acabo de enterar Vamos a estar ahora A las 9 y cuarto 21 horas Yo todavía los veo muy bañados Todavía no hay nada de sudor Todavía perfumado Sí, todavía dura el perfume ¿Cómo están? ¿Cómo es esta expectativa A unos ratos, a unos minutos A unas horas de subirse a un escenario? ¿Qué cosas pasan por la mente? ¿Qué se siente? ¿O qué se mueve adentro? Bueno, sí No, estamos, la verdad Tenemos expectativas muy grandes Porque es la primera vez Que tocamos en el Vive Y es realmente Es un honor también Que nos hayan invitado Eso principalmente Son los 20 años del Vive Nosotros ya sabíamos Que existía el festival de hace mucho Así que Hay como unos nervios Y hay una cierta responsabilidad También de Un poco de vértigo Sí, un poco de vértigo Y de dar un buen show Eso fundamentalmente también ¿Qué hacen los guasones? O sea, ahorita Todavía faltan unas dos Horitas más o menos Para que ya Se suban al escenario ¿Qué hacen antes de subirse al escenario? ¿Hay algún ritual? ¿Acomodan las cosas de cierta manera? ¿Venimos irresponsables en TV? ¿Venen irresponsables? Buen momento ¿Venimos a pasear un poco? Matamos gallinas Hacemos un ritual Con pollitos Con pollitos Despellejan ahí en el cuarto de hotel No, no Esperamos Bueno, ahora Tenemos que hacer prensa Pero no Somos bastante relajados Por ahí un brindis Antes de tocar Pero nada Nada extravante Con alguna bebida local Sí, algún mezcalito Por ahí Sí Siempre que se puede Oigan ¿No tuvieron chance De ver algunas cosas? ¿O van a ver algunas cosas? ¿O de repente Pues se pueden escapar? Vimos ahí de reojo A LP Que estaba tocando Y no hay mucha chance De ver demasiado Así que Esperemos tocar Y ver Si podemos Vispiar un poquito Tenemos miedo de perdernos ¿Viste? Después de no llegar Para las nuevas Sí, es que es toda una travesía Aparte ya son el tipo de banda Que si salen tantito al público Les arrancan algo ¿No? O sea Sí lo reconocen Ahí en México menos Pero en Argentina Sí, sería imposible Acá Nos podemos dar el lujo De pasear De pasear un poquito De la gente Sí ¿Qué se siente en ese sentido? Por ejemplo Ya siendo una banda Que a lo mejor en Argentina Ya tiene su lugar ganado Y llegan a un país Donde a lo mejor La gente apenas Empieza a ubicarlos Y no Sí, volver a empezar Salir a pelear Sí Pero con Veintipico de años más Con la experiencia ¿No? Sí Y la vejez Pero con dolor en las rodillas La cintura Las palmas No, pero está buenísimo O sea Tenemos la oportunidad De tocar en lugares más chicos Y está bueno también Sentir a la gente Bien cerquita Y Es muy lindo Cuando uno sale también A ganar el público De cero Encontrarse con un público nuevo Que Que primero Mira Ve qué pasa Y después Empieza a reaccionar Con las canciones Para nosotros es Es como volver a empezar Es Es un Ahí es fresco Es una linda sensación Sí, el público mexicano Es muy receptivo también Y muy Caliente Muy caliente Muy respetuoso Sí, absolutamente Claro que sí Seguramente hay mucha gente Que está viendo los transmisiones Está viendo los streamings O mismo hay gente Que está aquí en el festival Está como decidiendo Entre qué escenario ver Qué momento del vivo Y latino Vivir y gozar A esa gente Que todavía está indecisa Porque sus fans Ahí van a estar Bengoteando Pero esa gente Que todavía está indecisa ¿Por qué no se pueden perder El show de Guasones? Que es lo que lo hace Diferente, especial Y me encanta hacer esta pregunta Porque siempre me hacen cara así De no mames Que vamos a contestar No mames Con tu pregunta No, no Van a ver Es como a quién querés más ¿A tu mamá o a tu papá? Es la mamá guisa Sí, sí Bueno, no sé Mamá es mamá Mamá es mamá Mamá también Pero cuando estoy con papá Le quiero más a papá Pero papá paga No sé No sé No Creo que Van a ver una banda de rock Puro Me parece que es eso Lo que tenemos para ofrecerles Y si les gusta el rock puro Creo que van a disfrutarlo Hasta ahí Podría decirte más Eso es lo único que se te ocurre Sí Se me ocurrió algo Que se te ocurra Y más que estaríamos Para una elección Nosotros ¿Por qué me votarías? No, y además Vamos a hacer obras hidráulicas No somos simpáticos No, no cuesta No, no cuesta Empecemos por lo que no somos Simpáticos Simpáticos Chido Pues yo estoy completamente seguro De que ese show va a estar espectacular Son unos tipazos Y muchas gracias por acompañarnos En este momento de Vive Latino Y que venga un montón de rock and roll Y muchos Vives Latinos para Guasones Muchas gracias Un aplauso Para los invitados Nosotros seguimos en esta cobertura Desde Vive Latino 2019 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias